Hola, Vi. Aquí tengo a Pedro con una carga de bananas. Oh, ya veo. Sí, se lo diré. Adiós. ¡Tenías que ir al parque safari! Eso tiene más sentido. Me pondré en camino. Un poquitín hacia arriba, un poquito a la izquierda. No, un poco a la derecha. Ahora empuja. ¿Cómo va todo? ¡Perfecto! ¡Estupendo! ¿Ves cómo puedo hacer las cosas por mí mismo? Voy a llegar tarde. ¿Cuál es el retraso? Esto nunca había pasado. Pedimos disculpas por el largo retraso. Esto es debido a... ¿A qué se debe, Vi? No lo sé, Emery. Enviaré a Eddie a dar un vistazo. ¿Tomando un descanso, Emery? No, esta luz no cambia. He estado atorado aquí durante horas. Y mis pasajeros se están quejando. Eso debe ser muy duro. Pero yo tengo que llegar al patio de entrenamiento. Hasta luego, Hotch. No le dirás a Eddie lo que pasó, ¿cierto? ¡Claro que no! ¿Por qué lo haría? ¡Todo está arreglado! ¡Buenos días, aprendices! Ahora, la lección de hoy es cómo empezar con... ¡Oh, regresa, Dumbart! Como iba diciendo, la lección de hoy es... ¡Oh! ¡Más despacio! ¡De la lección de hoy es girar! ¡Que alguien busque a Eddie! Voy en camino. ¿Cómo lo hizo? Cada uno tendrá su propio control dentro de eso. ¡Dumbart! Necesito que hagas un trabajo urgente. Voy en camino, Vi. Lo siento, tendremos que terminar esto después. Aprendamos a cambiar de día solos. Dumbart se pondrá muy contento. ¡Sí! ¡Gran idea! ¡Aguja, muévete! ¿Pasó algo? No. Tenemos que encontrar el control. Debe ser uno de esos. ¿Y ahora cuál es? Quizás tengamos que concentrarnos y pensar que lo movemos. ¡Sí! ¡Intentémoslo! Esto es fascinante. ¿Tienes alguna idea mejor? Sí. Voy a explorar ese túnel. ¡Santas bocinas! Eso es lo más loco que he oído. ¿Quién viene? Yo no. No sabía que eras un tren tan miedoso. ¡No lo soy! ¡Trancito miedoso! ¡Trancito miedoso! ¡Vamos, Wilson! Será fuera de las vías. Una aventura de verdad. ¿Una aventura? ¡Yupi! ¡De acuerdo! ¡Ya voy! No le digas a nadie que lo haremos, Bruno. Pues no me culpen si se meten en vagones de problemas. No tarden mucho. Solo un vistazo. ¿Sí? Eso es tan divertido. ¡A rodar por las vías! Simplemente no. ¡Funciona! Continúa intentándolo. ¡Chupi! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Buen trabajo, jóvenes! ¿Están aprendiendo bien? ¿Alguna pregunta? No. 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 Bien, entonces. Sigan rodando hasta la estación para que les asignen la tarea de hoy. Y recuerden, siempre es más difícil ir en bajada con la carga pesada. Así que regresen muy despacio. ¿Oíste eso, Wilson? Sí. Cuesta abajo difícil regresar lentamente. ¿Entendido, Dunbar? Oye, Bruno, espérame. Listo para partir, Vi. Bien. Hoy los voy a enviar a... ¡La cantera! Sí. Van a ir a la cantera de la montaña a buscar piedras. Cool. Un tren fuerte como yo hará eso en un dos por tres. ¡Fantástico! ¿Qué fue lo que ella dijo? Escuché eso. Van a buscar unas piedras. Realmente, Wilson, todo lo que te digo entra por un respiradero y sale por el otro. Perdona, Vi. Hola, Morgan. ¡Buenos días, Wilson! ¡Bruno! ¡Wow! ¿Estás bien, Morgan? Sí, estoy bien. Gracias. Solo un poco de aceite en el suelo. ¿Qué estás haciendo? La arena les da a mis pies algo de qué sujetar si hace que el aceite no sea resbaladizo. Oh, así que... Perdona, Vi. Estoy escuchando. Bien. Ahora en la montaña es el túnel a la izquierda el que los lleva arriba hasta la cantera. ¿No es así, Wilson? Correcto, Vi. Sí, conduzcan con cuidado, trenes. Ahora vean la pizarra que implica su túnel. ¿Qué color nos irá a tocar? ¿Verde, amarillo o rojo? ¡Azul! ¡Es el túnel azul! ¡Jupi! ¡Comencemos! ¡Eso es todo, Hodge! Todo menos, Eddie. Quizás lo deba recoger en la estación. ¿Eso es un buen plan? Sí, estaré alerta por si veo a Eddie y Vi. Se acerca un tren. Las puertas se están abriendo. Cuidado con el espacio frente a la puerta. Las puertas se están cerrando. Este tren está listo para partir. Si estás buscando a Eddie, no estaba en su puesto. Oh, rimaches. Debe ser que anda retrasado de nuevo. A Vi no le gustará. ¿Por qué a Vi no le gustará? Eddie está retrasado y Vi necesita que abramos esa línea. Ah, así que la grúa era para eso. Sí. ¿Por qué no vas tú y las reglas? ¿Yo? Oh, no, no, no podría hacer eso. No sin Eddie. ¿Por qué no? El imán es difícil de controlar porque no puedo ver lo que estoy haciendo. Él siempre me guía. Espera, yo te puedo ayudar. Dumbart dijo que debía ser útil. Sí, Wilson. Por favor, ¿pueden todos despejar la vía para que Olwin pueda llegar a la plataforma 2? Bueno, ayudaría a Vi. ¡Vamos! ¡A rodar por los rieles! Por favor, caldense todos. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. ¡Qué locura, ¿no, Morgan? Sí, la pobre Vi tiene bastante trabajo que atender, Sefi. ¡Ah, qué bueno! Eddie y Hodge van en camino a hacer la reparación. Pronto tendrán la línea abierta nuevamente. ¡Oh! Entonces, ¿puedo que todo vuelva a su normalidad por aquí? Buenas noticias, Vi. Eddie fue a arreglar la vía. Voy pasando. Cuidado con sus parachoques. ¡Christian, para! No hay espacio para ti. Tendrás que retroceder. ¿Retroceder a dónde? Hay dos trenes más detrás de mí. Creo que me voy a recalentar. ¡Oh, no! Mira, ahí está, Wilson. La vía rota. ¿O sí? Mira el tamaño de esos árboles. Recuerdo cuando apenas llegaban a mis ejes. ¡Oh! ¡Hola, señora ardilla! Su cola hace cosquillas. Hasta pronto. ¡Vamos, colores! Está rojo. Está azul. Está... Verde. Oh, no. El mismo color del viejo Pedro. Espero no quedarme atascada detrás de él. Ve con cuidado, Coco. Hasta luego, Vi. Almacén de madera. ¡Aquí voy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Coco, co! ¡Chau, chau! ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! ¡Chau, chau! ¡Cuidado, señora ardilla! ¡Está pasando el tren! ¡Fantástico! ¡Una recta larga de día! Veamos si puedo alcanzar la máxima velocidad. ¡Oh, no! Es el viejo Pedro. Andando a unos dos kilómetros por hora. ¡Date prisa, Pedro! ¿Quién es? ¡Soy yo, Coco! ¡Hola, Coco! ¡Lindo día, ves así! Pedro, ¿puedes ir un poco más rápido? Debo llegar al almacén de madera. Espera, Coco. Yo era igual que tú cuando era un motor joven. Corriendo de un lado al otro sin parar y soltando vapor. Pero luego aprendí que ir a una velocidad constante y con una carga equilibrada es la mejor manera de recorrer el camino. ¡Oh, yo tengo que seguir! Quizás haya algo atascado. Parece que ahora está funcionando bien, Dunbar. Bien, por haber sido tan servicial, Bruno puede tratar de frenar primero. ¡Oh, yo quería ir primero! ¡Perfecto, Bruno! ¿Qué tal lo sentiste? Es más difícil de sujetarse y crujen un poco. Exactamente. Bien, le toca a Coco. ¡Oh, yo quería ir segundo! No está mal, no está mal, pero necesitas un poco más de control la próxima vez. Está bien. ¡Mi turno, mi turno! ¡Aquí voy! ¡Oh, no puedo ver nada! Más lento la próxima vez, Wilson. Ahora, probemos en una vía húmeda. Suficiente, Kali. Gracias. Cuidado al frenar en rieles mojados. Son más resbalosos que las hojas. ¡Buen trabajo, aprendices! Todos manejaron eso muy bien. Así que lo próximo será tratar de frenar el lodo. ¡Oh, vaya! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué a los chicos les gusta tanto ensuciarse? ¡Bien, Wilson! ¡Basta! Hola, ¿reparaciones? Eh, Morgan, le hablas a una banana. ¿Ah? ¿Qué? Como sea, ese vagón está bien. Entonces lo llevaré de vuelta al almacén. Gracias, Morgan. Los ruidos volvieron, Morgan. Yo no oigo nada. Pero fue ahí. Oh, un segundo. ¡Morgan! ¡Morgan! ¡Oh, qué alboroto! Mejor deja el vagón aquí. ¿Ah? ¿Ah? ¡Morgan! ¿Dónde está mi llave? ¡He vuelto! Oh, creo que tendré que practicar solo. Puerta. Red. ¡Toma! ¡Esto es divertido! ¿Ah? ¿Estás seguro de que esto es fácil de usar? ¡Oh, sí! ¡Súper fácil! Atención, aprendices. Tenemos un invitado muy especial para que se ganen sus insignias de helados. ¡Oh! ¿Quién podrás ser? ¡Qué emoción! ¡Es... ¡Frostini! ¡Sí! ¡Ciao, trenes! ¡Debo estar soñando! ¡No! ¡No estoy soñando! ¡Oh! ¿Me engañan mis ojos? ¡Un vagón de helados antiguo! ¡Sí! ¡Es una chatarra, cierto! ¡Daría mi guardabarros derecho por tenerlo en mi colección! ¡De hecho es mío! ¡Se lo presté a Bruno para que lo probara! ¡Cuando él se vaya me lo devuelves, ¿de acuerdo? Amigo, te felicito. ¡Tienes un gusto excelente! ¡Y te admiro por manejar una máquina tan difícil! ¡Gracias! Bueno, tienen el resto de la mañana para practicar y luego volveré para hacerles la prueba. Estoy deseando ver esa magnífica máquina en acción. ¡Ciao! ¡Oh, guardabarros! ¡Eddie! ¿Quieres ser mi primer cliente? ¡Mmm! ¡Me encantaría, Coco! ¿De qué sabor? ¡Oh, con chispas de chocolate, por favor! ¡De acuerdo! ¡Aquí vienen las chispas! ¡Uy! ¡Descuida, Coco! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Rico! ¡Pedro! ¡No logro que haga un solo helado! Tienes que ser muy amable con él, joven Wartok. Echemos un vistazo. Ahora despacha una bola de helado con calma. Bien, aquí va. ¿A dónde llevará esa vía? No sé, pero parece que ya no la usan. Eso estaba pensando. Ah, ahí están, jóvenes. ¿A dónde va esa línea, viejo Pedro? Al antiguo pueblo de Shaddington. No sabía que había un pueblo antiguo. Oh, sí. Y fue bastante importante en los días de gloria del... ...vapor. Les conté de cuándo yo... Creo que es hora de rodar. Buena idea, joven gallito. Salgan ustedes tres y yo los sigo de cerca. ¡Hola, joven gallito! ¡Qué crequé! Muy divertido, pero también se equivoca con sus nombres. Esto es... pesado. Creo que intenté cargar... demasiado. Uf, esto es más difícil... de lo que... parece. Andar firme y carga bien repartida es la forma de andar por esta vía. ¿Pedro? Pero... yo soy el tren más rápido. Quizás Beat tenía razón sobre él. Estoy deseando librarme de este vagón pesado. Sí. La próxima vez, repartiré bien mi carga. Nunca vi a nadie llevar una carga tan grande, viejo Pedro. Hace un buen tiempo que lo hago. Buen trabajo, chicos. Vámonos a casa. ¡Carreras del almacén! ¡Esta vez te ganaré! Oye, saliste antes. No se vale. Oh, ojalá tuviera esa energía. Creí que era una carrera. Sí. ¿Por qué paramos? Vamos a explorar. Podemos correr en otro momento. ¿No quieren ver ese pueblo antiguo? Sí. Sería interesante. Oh, no sé, Coco. Esperemos al viejo Pedro. Pero está kilómetros de aquí. Para cuando él llegue, ya estaremos de vuelta. Oh, son trenes miedosos. Christian y Dan para el depósito de trenes, por favor. Eddie reportarse al taller de reparaciones. Hola, ¿hay alguien ahí? No puedo creerlo. Buen día, Morgan. ¿Ves? ¡Tarán! Te dije que hoy llegaría temprano. Pero estamos a media mañana, Eddie. ¿Qué? Oh, no. Lo siento. Lo siento mucho. Vamos rápido, que hay que reparar una señal. Tiene razón. La vida sería mucho más simple si viviera en Chaggington. Pero en algún lugar tranquilo. Así que se me ocurrió un plan. Necesito que me ayuden a encontrar un hogar tranquilo para Eddie en Chaggington. No hay problema. Claro que lo haremos. ¡Comencemos ahora! Y recuerden, ni una palabra a Eddie. Oh, 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 oh. Eso podría funcionar. Demasiado tarde. Es de otra persona. ¿Hay lugar para alguien más ahí, Peppa? Este lugar es tranquilo. Sí. Con un poco de trabajo, podría ser bonito. Quizás no. No encontramos nada. Yo tampoco. No. Oh, guardabarros. Enganchados. Arranquen, entonces. Excelente, Coco. Suavecito. Lista hacia adelante, Wilson. Me estoy esforzando, Dunbar. Lo siento. Anuncio especial. Si ven hacia abajo, verán a Wilson todo bamboleante. Miren cómo van esos maniquíes. No te preocupes, Wilson. Solo tienes que concentrarte más. La prueba no será hasta las dos de la tarde, así que tienes bastante tiempo. Oh, se me olvidó que esto era una prueba. ¿Por qué no vas y practicas en el parque? Allí nadie te puede ver. De acuerdo, Kani. Coco y Bruno lo hacen tan fácil. Yo nunca voy a conseguir mi insignia. Preparándose para frenar. ¿Vas a reírte de mí nuevamente porque no sirvo para transportar pasajeros? Sí, se mueven un poco. Mira, me quedan unos minutos antes de recoger mi próxima carga. ¿Qué tal si te enseño alguno de los mejores trucos de Emery? Gracias, pero... Vamos, ¿qué hago yo todo el día? ¿Fastidiar? Ja, ja. Supongo que me merezco eso. La otra cosa. ¿Cargar pasajeros? Exactamente. Y yo tuve que aprender con los maniquíes también. Ven. Vamos al parque. ¿Está bien? Perfecto. Ahora cambia. Vistan los rieles, Wilson. Emery, ¿tienes pasajeros esperando? De acuerdo, B. Sigue practicando, Wilson. Regreso pronto. Vistan los rieles. Vistan los rieles. Vistan los rieles. Mmm, cielos. No viene nadie. No les gusto. Oh, ¿eres un tren heladero? Sí. Sí. En cierta forma... Tengo tanto calor. Me encantaría un helado. Pero no soy muy bueno. Yo te veo bien. ¿En serio? Bueno, sale un helado. Tenemos fresa, chocolate y cereza. Café, caramelo fe, banana fe. ¡Cuántos sabores! ¿Qué tal si te doy un poquito de cada uno? Sí. Oh, este es el helado más grande que he visto en mi vida. Mmm, qué rico. Gracias. Eres el mejor. ¿Lo soy? Pero no soy tan bueno como Frostini. Sí que lo eres. Solo eres diferente. Tú eres... Tú. Es decir, ¿para ser genial todo lo que tengo que hacer es ser como soy? Sí. No nos hacen falta dos Frostinis. ¡Uf! Ser como soy es fácil. ¡Hasta luego! Una barquilla con jarabe. Listo. Aquí tienes. Gracias. Plataforma número tres. Estoy en camino. ¡Oh, qué calor hace! Pedro, ¿estás bien? Me estoy recalentando, Coco. Bueno, mejor te refrescamos. Espera aquí mientras busco ayuda. Hola, niños. Levanten la mano si quieren un helado. ¡Sí! Levanten la otra mano si quieren que le ponga una lluvia. Y levanten otra mano si quieren jarabe de fresa. ¡Ya! Y salieron. Coco lleva la delantera, pero Wilson le está poniendo todo su empeño. Coco cambia de velocidad. Tiene el turbo súper cargado hoy. Buenas noches, Harrison. Christian. Los jóvenes están ensayando para la carrera. Esa Coco es muy veloz. Mira cómo corre. Tengo que ganar, tengo que ganar. Yo no me voy a preocupar por un aprendiz. ¿También lo fuiste una vez? Ha. Pero ella es muy indisciplinada y todavía tiene mucho que aprender. ¡Oh, oh! Por ahí no, Coco. ¡Oh, no! ¿Ves lo que digo? ¡Con permiso! ¡Aquí voy! Hoshi y Wilson pasan rápidamente dirigiéndose hacia la meta. ¡Esperen! Van cabeza a cabeza y Wilson gana la carrera por un paro. ¡Yupi! ¡Gane, gane, gane! Pero no has debido. Soy mucho más rápida que tú. Solo tuviste suerte. No, no fue así. ¡Claro que gané! Solo me distraje. Vamos, hagamos otra carrera. ¿Para qué? Soy el campeón. Soy el campeón. ¿Ah, sí? Mañana veremos. Solo eres una mala perdedora. ¡No lo soy! ¡Que sí! ¡Que no! ¿A dónde vas? A practicar en serio. Lejos de ti, que me retrasas. Muy bien. Sabemos cuándo no se nos quiere. ¿Qué tal si Harrison tiene razón con respecto a mí? Tengo que ganar ese trofeo. ¡Coco! ¡Vamos! ¡Seamos todos amigos de nuevo! Lo siento. Estoy muy ocupada. Tengo que entrenar y entrenar y entrenar para ganar ese trofeo. Pero la carrera es solo para divertirnos. No importa quién llegue primero. A mí sí me importa, Hutch. Está bien. Como tú quieras. Entonces, Wilson verá que soy la más veloz. ¡Iman! Sion cumplida. Ahora, la trituradora. ¡Chupi! Descargando, descargando, descargando. Bien, ahora tenemos una carga completa de chatarra para enviar a la fundición. Como verán, en Shaggington nada se desperdicia. ¡Fantástico! ¡Eso es genial! Ahora, quiero que cada uno de ustedes haga una entrega por mí. ¡No hay problema! Wilson, lleva el papel al molino. Coco, ese vidrio va a la fábrica de botellas. ¡Perfecto! Y el afortunado Bruno viajará a la fundición. ¡Oh, pero Irving! Si voy hasta allá, me perderé la película. Mmm, no. Tienes bastante tiempo. ¡Ah! ¡Te veo en el trencine, Bruno! ¡Oh, vi! La fundición queda kilómetros de aquí. Pero si actúas como un supertren, harás la tarea con tiempo de sobra. ¡Sí! ¡Igual que mi héroe! Entonces, andando, Super Bruno, haz funcionar esas ruedas. ¡A rudar! Oye, Eddie, mira lo que encontró Dunbar en la parte de atrás del almacén. Oye, ¿sabes lo que es? No. ¿Es un vagón de palomitas de maíz? ¡Oh, genial! ¿Y eso qué es? Se le pone maíz adentro, se infla y se convierte en algo riquísimo. Mmm, delicioso. ¡Qué extraño! Con una limpieza y una aceitada, tendremos palomitas de maíz para ver la película esta noche. Sujetar, apuntar, y lanzar. ¡Vaya! ¿Puedo probar? Sujetar y lanzar. ¡Oh! ¡Uy! ¡Caramba! Wilson, se te olvidó el paso más importante. ¡Apuntar! Yo ni siquiera puedo sujetar un periódico. Sigue tratando, Bruno. Sí puedes. Haré la ronda de reparto más rápida de todo Chaggington. Solo si logras colocar los periódicos en las cajas, Coco. ¡Ja, ja, ja! Sigan practicando, trenes. Mañana por la mañana harán sus rondas de reparto de verdad. ¿Mañana? ¡Oh, para choques! ¡Oh, no! ¡Es Zumi! Espero que esté bien. ¡Ay! No te preocupes, Coco. Estoy seguro de que está bien. Creo que me extraña. ¡Pobre Zumi! Yo te sacaré de allí. ¡Ya regreso! Zumi está llorando, Morgan. Creo que se siente solo. Él está bien, Coco. Eso es lo que hacen los cachorros. ¿Iras a verlo? Por favor. ¡Por favor! Está bien, Coco. ¡Oye! ¡Sal de mis flores, pilluelo! Y si, Eddy, le fabricara un corralito para cachorros, así yo podría cuidarlo mientras entreno. ¿Sabes? No es mala idea. De lo contrario, no se quedará en mi jardín. ¡Fantástico! Siempre he querido tener una mascota. Cuidar de ti, Zumi, va a ser muy fácil. ¡Guau! ¡Muchas gracias, Morgan! ¡Muchas gracias, Morgan! ¡Ahora todos sabrán dónde estoy! ¡Oh! ¡No tan deprisa, Zephy! ¡Las sirenas son solo para emergencias! ¡Usa las solos si realmente necesitas ayuda, querida! ¡Sí, sí! ¡Eso fue lo que quise decir! ¡Es tan brillante y bonita y... ¡Oh, no fue mi intención! ¡Lo siento! Me colocaron una sirena. La encendí por error. ¡Ah! No hay problema. Pero utilícela solo si es una emergencia. ¿De acuerdo? Está bien. ¡Pero es tan divertido hacerla sonar! ¡Oh! ¡Ya sé! Tendré que ir en busca de emergencias. Aquí no hay emergencias. Aquí tampoco. ¡Oh! ¿Qué es eso? Una señal de león. Y gruñendo. Suena como un león. ¡Ah! ¡Se escapó un león! ¡Eso sí es una emergencia! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Se ha escapado un león! ¿Un león? ¿Pero dónde? ¡Ahí! ¡Auxilio llamada más rápido! ¡Rueguen hacia atrás todos! ¡Yo me encargaré de esto! ¿Dónde está el león? ¡Está en el cobertizo! ¡Escucha! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Se despertó! ¿Qué ruido es ese? ¿Será que un tren no puede dormir en paz? ¡Oh! Pensé que eras un león. ¡Pues no lo soy! ¡Cefi! ¡Tú no puedes dejar que tu imaginación te engañe así! ¡Lo siento! ¡Qué hermosas flores! ¡Y huelen tan bien! ¡Dubla aquí, por favor, Coco! ¡De acuerdito! ¡Ahora cruza el puente sobre el arroyo! ¡Muy bien! ¡Esa es mi casa allá arriba! ¿Crees que puedes llegar hasta aquí solita? ¡Sí! ¡Es muy fácil! ¡Fantástico! ¡Así que vigila bien a tu hija! ¡Y ven a buscarme tan pronto! ¡Parezca que está pasando algo! ¡Así lo haré, Dr. Gosling! ¡Coco está de guardia! ¿Cuándo va a venir el bebé? ¡Sí! ¿No sería perfecto si ocurriera ahora mismo? ¿Te acordaste del mensaje para Coco? ¡Uy! ¡Se me olvidó que debía estar recordando! ¡Oh, Wilson! ¡Se te olvidarían las ruedas si no las tuvieras atornilladas! ¡Era algo que tenía que ver con... ¿Mañana? Creo. ¿Mañana? Bueno, tienes bastante tiempo para pensar. Wilson, regresa al depósito, por favor. ¡Mejor voy rodando! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No te preocupes, Twiga. Estoy de guardia. ¡Hola, Bruno! Estuviste afuera un largo rato. Sí. Fui a darle un mensaje a Coco y... ¿Se te olvidó? Sí. ¿Cómo lo sabías? No sé. No es la primera vez. No te preocupes. Ya te acordarás. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Bruno! Buenas noches, Reves. Dulces Sueños. El Señor Sol siempre nos dice dónde estamos porque se despierta por el este y se acuesta por el oeste. Diez luces verdes al borde de la vía. ¡Oh, miren! ¡Ahí están Karin y Christian! ¡Voy a saludarlos! ¡Oh, no! ¡No, mis preciosos trencitos! Una cantera peligrosa, polvorienta, no es lugar para unos pequeños. ¡Aléjense de ahí! Pero, pero... ¡Dense prisa! Diez luces verdes al borde de la vía. Diez luces verdes al borde de la... Tengo que llevar a Félix al almacén de maderas. ¡Pero ya! Tengo que llevarle una herramienta especial a Morkan. Ahora, déjenme ver si todavía estamos todos. ¿Qué? Solo somos tres. Ojalá nos hubiéramos perdido. ¿Bruno? Presente. ¿Coco? Sí. ¿Wilson? Presente. ¡Oh! Me parece que alguien se está poniendo algo malhumorado. Hora de dormir una siestecita. ¡Oh, no! Todos descansaremos aquí por unos minutos. ¡Oh! ¡Nom, nom, nom! Fue tan vergonzoso cuando nos regañó en la cantera. Sí. Todo esto de la navegación es una pérdida de tiempo. Vamos a divertirnos. ¿Qué haremos? ¿Escondernos? Sí. Yo conozco el lugar perfecto. Fíganme. Oigan, este es el camino hacia el pueblo antiguo. Sí. Olwin de verdad tendrá que usar sus conocimientos de navegación para encontrarnos. Sí. Vengan, vamos a explorar. ¡Ahí están las jirafas en tambo! Sí. Bueno, así que los únicos animales que faltan son... un mono y una ranita. ¿Cuál rana, Vicky? La rana campana dorada. Tú sabes, la del croar de tres notas. ¡Ah, sí! ¿Cómo podría olvidarme? ¡Oh, luz roja! ¡Pocinas de tren! ¿Qué fue eso? ¡Oh! Allí está el mono que falta. ¡Síguelo! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola, Bruno! ¡Shh! Hay algo en el túnel. ¿Qué clase de algo? No sé. Escucha. No oigo nada. ¿Qué hacen ustedes dos? ¡Shh! Bruno cree que hay algo en ese túnel. Sí. Algunos de los animales escaparon del parque safari anoche y creo que uno de ellos está ahí. Hubo un sonido como de gruñido. Guarden silencio y escuchemos. Creo que has estado oyendo cosas, Bruno. ¡No! Sentí gruñidos. ¡De verdad! Vamos, Wilson. Mejor hacemos nuestras entregas. Pero... ¡Ah! ¿Qué fue eso? Buenos días, Wilson. ¿Listo para tu primera ronda de reparto de correo? Sí, Dunbar. Has practicado con este vagón de correo muchas veces. Recuerda, solo abre la puerta, deja caer la red y luego recoge el saco. Oh, sí, Dunbar. Abrir red saco. Buena suerte, Wilson. Debes recoger un saco de correo de cada estación y entregarlos a la oficina de clasificación antes del mediodía. Oh, sí. Y recuerda, Wilson, en esta tarea tienes que ser puntual. Si te retrasas, realmente decepcionarás a la gente. Ah, sí, Vi. ¿Wilson? Perdona, estoy... Oh, loco por arrancar. Hasta luego, Vi. Esos bostezos son contagiosos. Parada no programada. Oye, Bruno, ¿qué le pasa a la bella durmiente? Creo que ella y Wilson se quedaron despiertos hasta muy tarde. Deberías ver a Wilson. Casi no puede mantener los ojos abiertos. Recogida número uno. Listo. Podría hacer esto dormido. Oh, luz roja. Tengo que parar. Oh. Creo que dejaré descansar un poco mis ojos mientras espero la luz verde. Oh. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Demasiado lento. Oh, gran, gran parachoques. Ninguno de ustedes siguió las instrucciones debidamente. Tienen que ser cuidadosos, pero no demasiado. Exactamente. Ahora vamos con la verdadera prueba. Sigan las señales e instrucciones dadas y los llevarán a una sorpresa especial. ¿Qué? ¿Una sorpresa? Si les digo, la echaría a perder. Ahora, trenes en acción. Fíjense en el tablero. Ahora están por su cuenta. Vamos a la... ¿Sobre? O piscina de distribución de correo. ¡Oh, sí! Oigan. Espérenme. ¡La oficina de distribución! ¡Yuffie! ¡Oh! Tenemos que doblar a la derecha. ¡Vamos! Esperen un minuto. Es un túnel. No lo creo. Ya sé, ya sé. Es un puente. Y una piedra. ¿Tirar piedras al puente? O pasar el puente sobre las rocas. Podría ser piedra. Piedra más puente igual. ¡Puente de piedra! ¡Perfecto! Con la velocidad de Coco, el cerebro de Bruno y mi hermosura, no hay que nos pare. Sí, claro. Aquí estamos en el puente de piedra. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Lo logramos! Azul. Más. Amarillo. ¿Cómo podemos bajar por dos líneas al mismo tiempo? Quizás debamos separarnos. Esperen. ¿Qué es azul y amarillo? ¡Bruno! No, tonto. Si mezclas azul con amarillo, te da... ¡Verde! ¡Morado! Sí, quise decir verde. Bajamos por la línea verde. Lo entendí. ¿Qué fue eso? ¡Auxilio! ¡Basta de payasadas! ¡Esta es mi señal! Parada de emergencia. Yo nunca, jamás, jamás... Estoy suspendida, ¿verdad? Sí. Está suspendida. Tan suspendida como se puede estar. Pero ese sonido me asustó y me hizo saltar. Por favor, por favor, ¿puedo comenzar de nuevo? No, tendrás que tomar la prueba el año que viene. ¿El año que viene? Pero eso no es justo. Es perfectamente justo. El sangolómetro nunca miente. Ahora, ¿quién sigue? No es justo. Y deténgase en la plataforma, por favor. Bueno, Bruno, debo decirte que tomando todos los aspectos en cuenta, has pasado... ¡Cocinas de tren! ¡Yujú! Bien hecho, Bruno. Oh, hay unos cuantos. Sí, y son muy pesados. No podrás llevar más de uno a la vez. Voy a hacer que Abby se sienta orgullosa de mí. Te traje la primera carga de helado. Oh, gracias, Wilson. La puedes dejar aquí y la descargaremos mientras vas por la otra. ¿Está bien? ¡Regreso en dos chocochocos! ¡Es Frostini! ¡Hola, Frostini! ¡Chao, Wilson! ¿Y qué te trae a la fábrica de helado? Estoy llevando el helado a la feria. Así que llevarás mi último sabor sensacional, ¿eh? Sí. Oh, ¿cuál es? Este año es magnífico. Aunque no esté bien que lo diga yo. Sorpresa de farbuesa granizada. ¡Vaya! ¿Tú vas a la feria? Sí, por supuesto. Pero primero tengo que terminar mi ronda de los helados. Y hace calor aquí. Así que hoy soy muy popular. Siempre eres popular. Es verdad. Chao, Wilson. El gran Frostini ahora debe entrar a la fábrica y cargar. ¡La fábrica! He oído decir que es fantástica allá adentro. Todo es helado y... ¡Más helado! Oh, una vez que la has visto tantas veces como yo, no parece tan emocionante. Para mí es emocionante. Oh, ¿podría yo ir también, Frostini? Serías el mejor tren del mundo para mostrármela. Sí, eso es verdad. Ven, Wilson. Tendrás una visita guiada. ¡Oh, cielos! Cuando lo sepa Pedro. Y abajo. Muy bien, jóvenes. ¿Podemos irnos ahora? ¿Podemos? Ah, está bien. Ya pueden rodar. Mueve tus parachoques, Bruno. El último en llegar al parque safari es una carcacha oxidada. Adiós, Gamba. Adiós. Buenos días. Hola, Tambo. ¡Listos para rodar! ¡Excelente! Tenemos un poco de tiempo antes de que lleguen los niños. Así que, ¿por qué no les enseño algo sobre los animales? ¡Sí! ¡Fantástico! Si prestan atención a todo lo que digo, quizás algún día puedan convertirse en guías turísticos. Sí, yo quiero ser como tú. Aquí estoy, Vicky. Vicky dijo que necesitabas ayuda. Mira cómo mueve la trompa Evo. La usa para muchas cosas. ¿De veras? ¿Como qué? Oh, para rociar agua, cargar cosas, hacer ruido y comer. ¿Quieres ir al granero a buscarle un poco de heno? ¡Fantástico! Regresan dos chucuchucus. ¡Esos canguros son fabulosos! ¿Qué tan alto pueden saltar? Yo los he visto saltar hasta la altura del ojo de un elefante. ¿Y por qué cargan a sus bebés en una bolsa? ¿Quieres dejar de hacer tantas preguntas? Preguntando es como se aprende, Wilson. Wilson, ¿tú no tienes ninguna pregunta? Sí. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Cuánta madera podría cortar una marmota? Wilson, ¿esto es serio? ¿Qué? ¡Siempre he querido saber eso! Déjenme ver cuánto han aprendido. ¿Qué es un marsupial? ¡Ya sé! ¡Ya sé! Es... ¿Cuál era la pregunta? Un marsupial es un animal con una bolsa. ¡Ah! ¡Yo lo iba a decir! No te preocupes, Wilson. Remaches mal atornillados. ¡Oh, pobre de mí! ¡Date prisa, Kali! ¡Gracias por el paseo, Sefi! ¡Está bien! ¡Nos vemos! ¡Ese invento de Morgan será una gran historia! ¿Estás ahí detrás, Pedro? ¡Sí, Kali! ¡No voy a ninguna parte! Bueno, esto no va a ser fácil. ¡La, la, 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 la! ¡Hola, Sefi! ¿Vienes a ver la película? ¡Oh, no olvidé! Tienes algo atorado en el limpia parabrisas. ¡Oh, cielos! Es el pase de Rag. ¡Oh, ahora nunca lo encontraré! ¡Espera! ¡La película! Rag me dijo que iba a ir. Lo alcanzaré ahí. Formen una fila ordenada para entrar a ver la película, por favor. La prensa a la izquierda, todos los demás a la derecha. Bocinas de tren, ya quiero entrar. Realmente quiero ver esto. ¡Oh, una reportera! Derecho por la vía izquierda, por favor. Supertren los encontrará ahí. Pero estoy buscando a Ra... Digo... ¡Gracias! Si Morgan ya no me necesita, seré Sefi, la reportera estrella. Pedro, no sé si pueda hacer esto yo sola. Necesitamos a alguien mucho más fuerte. ¡Vaya! Soy fuerte, soy servicial y nada lo hago mal. ¡Gracias, gracias! Siempre es un placer encontrarme con mis admiradores. ¡Oh, Supertren! Aquí Sefi, la reportera estrella. Me preguntaba si podría entrevistarte. Sí, no hay problema, pero tendremos que ser rápidos. Quieren proyectar el film. Oh, cierto. Sí, preguntas. ¿Cuál es tu color favorito? Esa es fácil. Dice Dumbar que puedes llevar lo que quieras. ¿Lo que quiera? Lo que quieras. ¡Yupi! ¡El vagón de bomberos! ¿Estás absolutamente seguro de esto, Wilson? Es bastante difícil de manejar. Estoy seguro. Estoy definitivamente seguro. Absoluta, definitiva y totalmente. Ahora vamos a empezar lenta y suavemente con un simple cambio de vía. Página uno. Luego viajan por los pieles hasta aquí y ruedan de retroceso a la plataforma giratoria. Usen la plataforma giratoria para que logren hacer el ocho en las vías. Un garabato. Luego darán la vuelta por las vías mientras están acoplados a su material rodante. ¡Eso podría ser lo dormido! ¡Hacia atrás! ¡Oh, tuercas! ¿Incluso alrededor de las partes onduladas? ¡Ah, sí! No hay problema. De todos modos, elegí un vagón fácil de controlar. Entonces, ¿por qué no empiezas, Wilson? ¡Observen y aprendan! ¿A dónde va? La, 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 la... ¿Ves que te dije? Esto es pan comido. ¿Qué? Dirección equivocada, Wilson. Oh. Bueno, es difícil ver. El sol está muy brillante, ya saben. Está bien, Wilson. Solo vuelve a intentar. ¡Muy bien! No puedo creer que tengamos que hacer una cosa tan... Miren. Bien vio a Pedro al cobertizo de reparaciones. También debe estar preocupada por él. ¡Me hace costillas! ¿Todo listo, Pedro? Gracias, Morgan. Ahora hay algo que quiero pedirte. Enseguida vuelvo. Aquí tienes. Bien, Hodge. Es todo lo que puedo encontrar en el taller. ¿Estás bien, Pedro? Nunca he estado mejor. ¿En qué andan ustedes? Recolectando chatarra. Entonces me quito del camino antes de que me lleves. Tú no, Pedro. Tú estás en excelente forma. A diferencia de ese vagón auxiliar que está en las últimas. Lo sé, pero Terry es mi viejo favorito. Quiero que Morgan haga otro intento para repararlo. Oh, Pedro, la última vez que reparé eso te dije que no más. Oh, lo sé, pero no soportaría separarme de Terry. Él ha estado conmigo desde que era joven. Mira, déjalo aquí y veré qué puedo hacer, pero no te prometo nada. Gracias, Morgan. El pobre viejo Pedro no se ve bien. Shh. No puedo oír lo que dice Morgan. Está demasiado viejo y gastado, Loli. Oh, es tan triste. Tiene más de 100 años, ¿no es así? Sí, pero en la chatarrería podrían convertirlo en algo más útil. Quieren enviar a Pedro a la chatarrería. Pero él solo está un poco cansado. ¿Estás segura de que están hablando de él? Sí. ¿Qué otro tiene más de 100 años? ¿Voy a buscar a Pedro? ¿Por qué estropearle el día? Esperemos hasta que regrese. Más tarde van a decírselo a Pedro. Bien, aún tenemos tiempo para hacerlos cambiar de opinión. ¿Cómo? Probaremos que aún le queda mucha chispa. Sí, Bruno. Les enseñaremos. Pedro solo necesita un buen descanso. ¡Buenos días, aprendices! ¡Hola, Dambar! Hoy van a hacer un ejercicio especial para practicar su control de la grúa. Genial. ¿Qué cargaremos? ¿Es algo muy pesado? Pesado no. Solo redondo, saltarín y difícil de atrapar. ¡Una peluta! Bueno, la carga viene en todas formas y tamaños. Muy bien, jóvenes trenes, ¡engánchense! Vamos al parque para hacer una carrera de relevos. ¡Una carrera! ¡Pentástico! ¡Todo enganchado! ¡Choco, choco, choco, choco! ¡Hola, Sefi! ¡Hola, Dr. Gosling! ¡Suba! Ya puedes continuar. Empezaremos con los monos. ¿Monos? De hecho, las jirafas son mis favoritas. ¿Podemos revisarlas primero? ¿Jirafas? Bueno, no veo por qué no. A mí también me gustan. Allá vamos. ¡Ew! ¡Quédate quieta, pelota! Está bien, Bruno. Solo vuelve a tratar. Muy bien, Wison. ¡Es bastante resbalosa! ¡Joppy, detengo! Con calma, más despacio. ¡Mírenme! Muy bien, Coco. Pero eso no es lo que te pedí que hicieras. Vamos, aprendices. Es hora de empezar la carrera de relevo. ¡Joppy! ¡Alto ahí! ¡Calma, amiga! La jirafa es el animal más alto del mundo. Y miren, ahí está el Dr. Gosling, el veterinario de nuestro parque. Revisa a los animales. ¡Hola! 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 Me gustaría estar ahí cuando el Dr. Gosling le pida al hipopótamo que abra bien la boca. Recuerden, Supertrenes. Permanezcan juntos, por favor. Lo haremos, Bee. No se apresuren. Vayan despacio. Es un largo viaje. Estaremos bien, Bee. Bien. Aquí viene su color de túnel. ¡Rueben a salvo, Supertrenes! Verde, amarillo, rojo, azul, amarillo. Apuesto a que no atrapan a Coco. ¡Chopo! ¡A rodar por las vías! ¡Oigan, espérenme! ¡Naya! ¡Oh, cielos! ¡Mira todas esas estrellas! ¡Ah! ¿Qué es eso? Solo un búho. Vamos, tenemos que irnos. Apuesto a que no pueden atrapar a Coco. Tenemos que permanecer juntos. ¿Recuerdas? Esto es divertido. ¿La ves, Wilson? No, aún no. No deberías hacer eso, Coco. Casi me caigo de la vía. Debiste ver tu cara. Qué bueno que te parezca divertido. Oh, vamos. Si no fueras tan lento, me habrías visto. Bruno es un coche lento. Bruno es un coche lento. ¡No lo soy! Sí lo eres. Mira, soy Bruno, el Supertren más lento del oeste. Oh, miren. Un caracol se está acercando. Más despacio, señor caracol. Espérenme. No es gracioso. Date prisa, Coco. No tenemos tiempo que perder. Sí, vamos, Coco. Es hora de salir. Vamos a rodar. Bien, una carrera. ¿Qué está pasando? Busquen sus colores en la tabla, trenes. Creo que pasaremos por el túnel rojo. No, hoy será azul. Lo sé. Verde. Es el túnel verde. Los dos se equivocan. A rodar por las vías. Me hace cosquillas. Oh, ya atrevido. ¿Qué es eso? Le abrocharé el cinturón de seguridad para que pueda salir, Coco. Gracias, Vicky. Hola, Wilson. Él es Evo. Es un poco travieso, pero ya verás que todo sale bien. Hola, Evo. Carguemos. Vamos, Evo. Sube ahí. Bien. Bien. ¡Evo! Quizás necesite ruedas como yo. Sí. Eso sería de mucha ayuda. Oh, es tan terco. Creo que tengo una idea. Se atrape. Bien. ¿Estás listo, Wilson? Fantástico. Vamos, Evo. A rodar por las vías. Bruno, ¿estás listo para tu jirafa? Sí. Nunca había transportado una carga tan alta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?